Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pues si tu gomi 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 gominola, yo soy tu gominola Ay el amor, ups digo, niña su pubertad, cuando somos niños todos queremos ser algo de grandes, pero cuando somos puberes todos estamos perdidos, ya que al ser puberes todos estamos locos, está tan loco que uno desea uno de estos, la mayoría no puede porque no tiene dinero, otras personas no pueden porque su mamá les regaña, o porque no tiene dinero, la verdad no entiendo porque se hacen esas figuras en el trasero, en la cara, o no sé, en el hombro, en los brazos, ya sea musculoso, no sé qué, qué queriendo se hace en esos dibujos, si quieres tener un tatuaje es simple, sigue estos simples pasos para que puedas tener uno realmente original 1. Busca un marcador. 2. Aprende a destapar el marcador. 3. Busca un sector donde dibujarlo, ya sea en el trasero o en la cara. 4. Busca una figura o robártela de internet. Una vez después de haberte robado una imagen, dibújalo. 1. Listo, terminaste tu tatuaje. Para mí un tatuaje no tiene sentido, realmente nada, cero, nada que ver. La verdad me estoy arrepintiendo ahora que no haga esto. Después de haberse tatuado debe sentirse algo realmente cool. ¿Qué andas mi hermano? Mira mi tatuaje. No, no sé la verdad, pero debe ser algo así. Bueno, será mejor quitarme esta basura de acá. Uh, ya volví. Cambiamos un poco de esto porque en realidad no sé muchos de los tatuajes. Son caros, absurdos y realmente son para toda la vida. Aunque en realidad creo que ya existen cirugías, la hacer para quitárselas. Algo que pasa y muy seguido entre los niños es que de grandes queremos ser un astronauta. Yo de grande quiero ser un astronauta. Bueno, los niños dicen astronauta. La realidad es muy dura porque lo más cercano fue eso. A ver, otra cosa, otra cosa. Ah, sí. Estamos en el colegio, universidad o sigamos siendo unos pequeños chibolitos. Todos o casi la mayoría quieren un Ferrari, un Lamborghini, uno de esos autos de lujo. Wow, pero con esos precios tan elevados creo que mejor voy a comer pollo. Y estoy seguro que todas alguna vez hicimos el de los robots. O nos preguntábamos qué se siente ser mujer. No, mentira. Tal vez. Bueno, la verdad no estoy seguro de esto, pero casi la mayoría siempre quiso aprender a tocar guitarra, a ser vocalista para poder tocar en algún lugar, en alguna banda. No, mentira. Siempre terminamos así. ¡Los pollitos quieren comer! ¡Tu sanita tiene un ratón! ¡Un ratón chiquitín! ¡Uh! Hablemos de la primera novia que tuvimos. Ambos siempre estaban algo así. ¡Es bonito! Empiezan así y terminan así. Oye, mira, ¿ese no es tu ex? ¡Ay, fuchila, ¿no? ¡Qué asco! Este es más sexy. Sí, lo está entiendo. Nos cambian por el más feo. ¡Qué bonito! ¡Wow! La pubertad es la época donde hacemos más huevadas. Llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gustó el video, podrías regalarme un enorme me gusta. Podrías compartir el video. Y no te olvides de lo más importante, suscribirte. En serio que me ayudas mucho. Bueno, nos vemos dentro de unos días. ¡Adiós! ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero! Do you remember the things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you.